aquí estamos en este bello paisaje mirando hacia el lago hemos tratado de llegar hacia él pero esta carretera es sumamente dificultosa y allí más adelante se encuentra un profundo hoyo y no queremos tomar el chance de meternos ahí quedarnos atrapados es maravilloso como podemos observar pero también es sumamente peligroso llegar allá no queremos irnos meternos para allá y hacerlo fue una aventura maravillosa yo ya no he vuelto en el carro tomando fotos aquí estamos con nuestras gispetas rentadas en suma damos gracias a dios por ella y verdaderamente que hubo que lindo ese lago hay quisiera bajar y tocar pero mejor quiero estar vivo ok mi gente de aquí lo vemos qué morsura